¿Puedes creer que Featherweight ya tiene su cutie Mark? ¡Featherweight, antes que nosotras! ¡Sí! ¡Excelente cutie Mark, Featherweight! ¡Qué bien te ve! ¡Me rindo! ¡Lo tengo! ¡La respuesta a todos nuestros problemas! ¿El periódico Equino Libre? ¿Cómo nos dará una cutie Mark el periódico escolar? ¡Mueve el trasero! ¡Oh, oh! ¿Es la bola Smith? Me tengo que ir. Tal vez esa idea del periódico sea buena. Vale la pena intentar. Apple Bloom, tu idea del periódico no fue más que un gran fraude. Lo intentamos todo, desde papel maché hasta hacer nidos de ave y nada funcionó. ¡Qué es gracioso! Me refería a que hay que escribir para el periódico. Podremos obtener nuestra cutie Mark como periodistas. ¡Ah! ¡Ah! My Little Pony, My Little Pony ¡Ah! My Little Pony Me preguntaba qué era la amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia no hace a un mejor porque es My Little Pony, siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. ¡Bien, niños! ¡Hasta mañana! Para los que quieran unirse al equipo del periódico, quédense aquí porque haremos una reunión ahora. ¡Cutty Marks en periodismo! ¡El cuarto poder de Pony Pee! ¡Qué excelente idea! ¡Bienvenidos, ponies! Bien, como saben, nuestra editora en jefe se graduó el año pasado. Yo, 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 yo. ¿Sí? ¿Qué es una editora en jefe? Buena pregunta, Sweetie Belle. Me gusta ese instinto de reportera. El periódico Equino Libre está dirigido por alumnos. Yo solo participo como consejera, así que la editora en jefe es la Pony a cargo, la que elige las historias y se asegura de que lleguen a la prensa a tiempo. Y como les dije, tenemos una nueva editora este año. ¿Qué? ¿Dámon, tiara? ¡Ja! Los dejaré solos para discutir las tareas de cada Pony. ¡Diviértanse! ¡Muy bien! ¡Escúchenme! El diario Equino Libre no sirve. ¿Eh? Ningún Pony en la escuela lo toma en serio. Pero yo, la editora en jefe a cargo, voy a llevarlos hacia una renovada gloria. ¡Sí! Primero lo primero. ¿Dónde está el fotógrafo oficial? ¡Sal y documentalo todo! Yo decidiré que es importante. De los demás, quiero impactantes noticias y artículos interesantes. No más historias cursis como las de la editora anterior. Pero no mi Pumby era una gran editora. Pues es una nueva administración y quiero historias jugosas. Mientras más jugosas, mejor. ¡Ahora salgan a reportar! ¡Vámonos de aquí, chicas! ¡Tratemos de empacar cajas otra vez! Podría ser nuestra última oportunidad de ganar nuestras Cutie Marks. Si de verdad debemos ser periodistas, ¿no vale la pena un poco de esfuerzo? Tienes razón. Podemos soportar a Diamond Tiara por una vida de Cutie Marks. ¡Vamos! ¡Hay que conseguirlas ya! Mi primera historia será una entrevista exclusiva. ¡Ví un nuevo nido de polluelos! Apuesto a que a todos nuestros lectores les gustaría una historia tierna como esa. La abuela Smith tiene toda clase de buenas historias. Creo que haré un artículo sobre la historia de Ponyville. Espero que traigan algo, porque todo hasta ahora es inservible. ¿Polluelos recién nacidos? ¿El nuevo sombrero de Rarity? ¿Los primeros años de Ponyville? ¡No sé cómo le llamen a esto, pero sé que no son noticias! Creímos que... Traigan algo más a mi escritorio para el final del día. ¡Y más vale que sea interesante! ¿Ahora qué? ¿Saben lo que hice para conseguir esa historia? No querrán saber lo que yo tuve que soportar. ¡Quítamela! ¡Quítamela, Snails! ¡No! ¡Tú quítamela! ¡Basta! ¡Lo estás empeorando! ¡Genial! ¡Yo me encargo! ¡Con tuza! ¡Quítamela! ¡Quítamela! Oye, Featherweight, ven aquí. Toma unas fotos de eso y búscame después. Chicas, tengo nuestra historia. ¡Vamos! ¡Flips, Snails y aprietos con goma de mascar! Y fue cuando los mayores bromistas de la escuela tuvieron una situación pegajosa, literalmente. El diario Equino Libre normalmente tiene noticias aburridas. ¡Qué gracioso! Siempre nos dijeron que saldríamos en el periódico algún día. ¡Sí! ¡Y miren! ¡Finalmente nos quitamos la goma! ¡Ja, ja, ja! Su columna es una sensación. Ya no quiero noticias. Quiero más columnas como esta. Columnas sobre ponis y sus vidas privadas. Las cosas que hacen cuando creen que están solos. Ustedes tres son mis nuevas columnistas de chismes. Y me encantó el nombre que le pusieron. Gabby Gomes. ¡Fue un toque de genialidad! No podíamos poner todos nuestros nombres, así que decidimos crear uno para las tres. Pues yo quiero más de Gabby Gomes. ¡Buen trabajo, chicas! ¡Pues tenemos talento para los chismes! Si podemos escribir algunas columnas más de Gabby Gomes, de seguro tendremos nuestras cutie marks. ¡Woohoo! Skuraloo, ¿se te ocurre algo? No. ¿Apple Bloom? Ah, lo siento. Aceptémoslo. No está pasando nada interesante en la escuela. ¡Estamos perdidas! Ay, Sweetie Belle. ¿La criaron en un establo o algo así? Realmente no debería susmear, Rarity. ¡Ay, pero es tan divertido, Rarity! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Goma en su trasero! ¡Qué gracioso! ¿Podrías, por favor, dejar de reír tan fuerte? ¡Trato de...! ¡Ey! Yo solo estaba... ¿Estás husmeando en mi alforja? ¿Cómo te atreves? Ay, es que la columna de Gabby Gomes es tan graciosa. ¿De verdad te gusta el periódico escolar? Es mucho más jugoso de lo que hay en el viejo y aburrido Ponyville Express. ¿Me lo prestas para enseñárselo a mis amigas? ¿Tus amigas querrán leer el periódico Equino Libre? ¡Oh! ¡Ellas adoran a Gabby Gomes! ¿Quién es, por cierto? Jamás he sabido de ella. Es una nueva... ¡Los retimos muy pronto, chicas! Olvídense de exprimir historias de esta escuela. ¡Tenemos que expandirnos! Podemos encontrar toda clase de chismes en Ponyville. Hay que decirle a Featherwell que empiece a trabajar tiempo extra. ¡Sweetie Belle, eres una genio! Los bebés Cake. Viaje a la tienda termina en llanto. ¡Gabby Gomes triunfa de nuevo! El puesto de periódicos de Ponyville quiere vender el diario Equino Libre. Los ponis preguntan por nuestro periódico. Envíales 20 copias. Y si se les agotan, enviaremos 20 más. Ustedes tres están haciendo un gran trabajo para este periódico. ¡Sigan trayendo esas columnas! ¡Esto es grandioso! ¡Esto es vida, ¿no creen, chicas? La mejor pedicura que he tenido. Tú lo has dicho. No sé si alguna vez estuve tan relajado. ¡Oigan! ¡La columna de Gabby Gomes ya salió! ¡Los grandiosos y poderosos secretos de Trixie revelados! Ya habíamos leído eso, Rainbow Dash. Calma, relájate. Hasta una pedicura se siente increíble. ¿Olvidas con quién estás hablando? El día en que me haga una pedicura será el día que entregue mi licencia de acróbata. Además, no he leído esta columna todavía. Pues hazlo en silencio, ¿quieres? Algunos tratamos de relajarnos. También me gusta Gabby Gomes, pero ¿no creen que puede ser un poco cruel? Ella no es cruel, Twilight. Es graciosa. ¿Celestia igual a nosotras? Gabby Gomes no valora la privacidad de ningún pony. Ay, relájate, Twilight. No son más que chismes inofensivos. Sí, Twilight, solo escucha a este. Alcaldesa, sus canas no son naturales. ¿La alcaldesa en un escándalo de tinta de melena? ¿Quién no querría leer esto? No puedo evitar sentir pena por los ponis que presenta en sus columnas. Debe ser un poco vergonzoso. ¿Estás bromeando? ¿Sabes lo asombroso que es ver tu nombre en el periódico? Rainbow, ¿por qué no me acompañas con una de estas deliciosas pedicuras? ¿Así de buena es? Bueno, tal vez solo una pezuña. Olvídalo, no me gusta que nadie toque mis cascos. ¿Cómo quisiera que Gabby Gomes escribiera algo sobre mí? Escribió una de mí. ¿Qué? Exclusiva. Dragón nos cuenta todo. Spike nos habla sobre Canterlot, siestas y sus gemas favoritas. Es nuestra mejor columna hasta ahora. Más bien la peor columna hasta ahora. Gabby Gomes no se convirtió en la estrella de Ponyville con historias cursis como esta. Ah, sí, tiene razón. Esta columna es un poco más suave que nuestros chismes de costumbre. ¿Ustedes también se sentían culpables por los chismes? ¿Como que podríamos estar hiriendo los sentimientos de otros ponis? Sí, no quería decir nada porque todos los ponis adoran a Gabby Gomes, pero esperaba que pudiéramos empezar a escribir más historias como esta. Yo también. Si queremos obtener nuestras cutie marks, debemos darle a los ponis lo que quieren. Applejack, dormida en el trabajo. ¿Pueden creerlo? Y esta, escuchen. ¿Qué oculta Big Macintosh? ¿Quién se cree que es esa tal Gabby Gomes? Escuchen este. Twilight Sparkle. Yo era una snob de Canterlot. Una fuente escamosa cercana a la remilgosa Pony dice que Twilight Sparkle cree que Ponyville solo tiene caminos de barro y pueblerinos de clase baja. ¡Spike! ¿Cómo pudiste decir algo así? Yo no lo dije. Gabby Gomes lo inventó. Jamás dije algo así. Amigas Pony, por favor. Solo es una estudiante inofensiva que escribe algunos chismes ociosos. Están haciendo demasiado escándalo por eso. Pero es todo mentira. Gabby Gomes imprime lo que se le antoja. No le importa destruir la reputación de quien sea. Fluttershy tiene extensiones de cola. Pinkie Pie es una fiestera salvaje fuera de control. ¿Qué? ¡Es cierto! ¡Tengo un problema! ¡Miren! Según esta nota, los cakes se van a separar. ¿En serio? Bueno, mi vida se acabó oficialmente. Gabby Gomes ha llegado a Cloudsdale. Rainbow Dash, demonio de la velocidad o super consentida. Tomé todas las copias que pude. ¡Pero ya era tarde! ¡Soy un hazme de ir! ¿Lo ves, Rarity? Tus chismes supuestamente inofensivos pueden ser muy hirientes. La verdad, chicas, ustedes no tienen sentido del humor. Tal vez dice algo de más de algunos ponis. A lo mejor se lo merecen. ¡Ah! ¡Voy a destruirla! Los diarios de la dramática. Reimprimió mi diario. ¿Cómo es que Gabby Gomes obtuvo acceso a mi diario privado? Debemos ponerle un alto a esto de una vez por todas. Sweetie Belle está en el equipo del periódico. Tal vez ella sepa quién es Gabby Gomes. ¡Ah! Mi hermana jamás se asociaría con alguien tan vil como Gabby Gomes. Me ofende que insinúes algo como eso, Twilight. Porque ella es la más inocente, la más adorable, ¡la más malvada pony en ecuestria! ¿Cómo es que mi propia hermana pudo robar mi diario privado? ¿Cómo es que mi propia hermana puede ser Gabby Gomes? ¿Eres tú, Gabby Gomes? ¡Ah! ¿Lo sabes? ¿Cómo te enteraste? ¡Tes adornadas páginas de tu traición! Ah, sí. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Vendiste mi diario secreto y lo publicaste para que todo el mundo lo leyera. Los chismes son muy hirientes. Una invasión a la privacidad. Como cuando revisé tu alforja. Eso no te gustó mucho, ¿verdad? No. Lo más importante es que entiendas cómo se sienten los ponis de los que escribes en tu columna. Sí, entiendo. Y todas nos sentimos culpables, pero de verdad queremos nuestras cutie marks. ¿En serio crees que escribir cosas feas y hacer que los ponis se sientan así de mal es tu destino? Pues, cuando lo dices así... ¡No! ¡No dejaré que renuncien! Pero los chismes que hemos publicado hieren los sentimientos de todos. ¿Sentimientos? ¡No me importan los sentimientos! Gabby Gums es mi sal y pimienta. Y no voy a dejar que ustedes, ponis venechores, me lo arrebaten. Lo sentimos, Diamond, Tiara, pero lo hemos decidido. Sí, no puedes obligarnos a seguir chismeando. Cuando vean esto... Tal vez no querrán renunciar después de todo. ¡Ah! Le dije a Featherweight que documentara todo. Y eso es justo lo que hizo. ¡Dame eso! Lo siento, chicas. Esto pertenece al diario Equino Libre. Y si Gabby Gums decide retirarse, necesitaré algo para llenar el espacio vacío. ¡Ahora salgan y tráiganme más de Gabby Gums! Encontraremos una solución, chicas. Tal vez Rainbow tenga algo para nosotras. Siempre se entera de chismes. ¡Rainbow Dash! ¡Oye! ¡Rainbow Dash! Vaya, pero si es Gabby Gums. También te enteraste. ¿Bromeas? ¡Todos en la ciudad saben que son ustedes! Supongo que no nos dejarás escribir algo sobre ti, ¿verdad? ¡Ah! ¡Hola, Angel! ¿Flottershy está en casa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oigan, ¿qué pasa? ¡Ajá! Twilight sabía que tratarían de venir aquí, así que puso un campo de fuerza. ¡Ay, por favor, Applejack! ¿No estás molesta también, o sí? Sí. ¿Ni siquiera hablarás con nosotras? No. Deberías estar avergonzada. Humillarnos así a tu hermana y a mí. No queremos hablar con ninguna de ustedes ahora, así que tomen su columna de chismes y sus humillantes fotografías y váyanse de aquí. Arruinamos todas nuestras amistades y aún no tenemos nuestras Cutie Marks. Este es el peor día en la historia. Ah, ¿sí? Esperen a mañana. Nuestros momentos más vergonzosos serán publicados para que todos los ponies se rían. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. Pero no saldremos de aquí hasta pensar en algo. ¡Es todo! Se le acabó el tiempo a Gabby Gomes. Pon esto en su lugar. Quiero este periódico en cada esquina de Ponyville. ¡Sí, madame! ¡Deténgan la prensa! Eh, no está en marcha aún. ¡Tenemos una columna de Gabby Gomes! ¡Tienen suerte de que soy amable! ¡Más vale que no vuelva a pasar! ¡O ya verán! Bien hecho, Diamond Tiara. Has evitado otra crisis con tu sorprendente habilidad diplomática. ¿Una carta abierta Ponyville de Gabby Gomes? ¿Qué es esto? No van a salirse con la suya. Voy a publicar esas fotos mañana. Se metieron con la Pony equivocada. A los ciudadanos de Ponyville. Desde hace algún tiempo han estado leyendo esta columna para ver los chismes y detalles candentes. Pero este será mi artículo final. Queremos disculparnos por la pena y la humillación que hemos causado. Verán, de hecho, somos tres pequeñas potrancas. Sweetie Belle, Apple Bloom y Skuralum. Al aumentar la popularidad de nuestra columna, nos dejamos llevar por la corriente. Sabíamos que lo que hacíamos no estaba bien, pero ignoramos la culpa porque todos los ponis parecían querer leer lo que escribíamos. Desde ahora, prometemos respetar la privacidad de los demás y no involucrarnos en chismes hirientes nunca más. Solo podemos pedirles que nos perdonen, Ponyville. Concluyendo por última vez, besos y abrazos, Gabby Gomes. Bueno, equipo, creo que le di demasiada autoridad a una editora primeriza. Lo siento, Diamond Tiara. Debo relevarte de tu título. Y como próximo editor del periódico Equino Libre, aquí está su nuevo editor en jefe, Featherwaite. ¡Sí! ¡Sí, bueno! ¡Por fin va a haber otro Pony! ¿Él? ¿Pero qué hay de mí? ¿Aquí tienes? Me ascendieron a fotógrafo oficial en el periódico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!